Buenas tardes. Bienvenidos al sitio de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Penal y Criminología, contamos con el doctor Nicolás Escándar, que nos hablará del rol de la defensa en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Les recomendamos que mantenga los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen en el chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma, ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. ¿Qué tal a todos? Yo soy Joaquín Larrocha, soy el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos acompañan también el doctor Lino Oneschi, quien es el subdirector, y la doctora Marta Nercellas, secretaria del Instituto. Les agradezco, les agradecemos a todas y a todos que nos acompañan en esta oportunidad y desde lejos tratamos de volver a estar comunicados tanto con los que son miembros de nuestro Instituto como también de todos aquellos que tienen algún interés por la materia en la que estamos empeñados. Ustedes saben que el nuevo Código Penal Procesal Penal Federal ha comenzado ya hace poco, se ha cumplido el año de su gestión en dos provincias argentinas, en Jujuy y en Salta, y esto nos ha llevado a tratar de ver qué experiencia ha habido en estas dos provincias, sobre todo considerando nuestro rol de abogados defensores, no porque no nos interese también porque actuamos a veces como abogados creyentes, pero fundamentalmente la idea es qué ocurre con este nuevo procedimiento en cuanto a los derechos de los imputados y también de las víctimas, por cierto, y por eso es que invitamos al doctor Nicolás Escandar, quien, como ustedes van a saber, es defensor oficial coadyuvante de la unidad de defensa en el proceso acusatorio en la provincia de Salta. Salta tiene dos posiciones, una de ellas es en la que desarrolla sus tareas el doctor Escandar. El doctor Escandar además es especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente es coordinador de la carrera de especialización en Derecho Penal de la Universidad Católica Argentina, sede Salta. Yo le agradezco mucho, doctor, su colaboración porque acá hay mucho interés entre los colegas, bueno, el número de quienes nos acompañan lo está aprobando, por algunas cuestiones que tienen que ver con cuál ha sido la impronta de este nuevo código en la experiencia de ustedes en varias materias que nos preocupan y que han sido ya motivo de discusión. Como dijo el presentador, lo que nos interesa es que usted nos cuente cómo ha funcionado y cómo viene funcionando para que una vez que termine y entre tanto usted habla, quien tenga interés pueda ir haciendo sus respectivas preguntas chateando, ahí abajo donde tienen la figura y dice chatear y de allí entonces nosotros vamos a leer, vamos a pedirle la colaboración a la doctora Domniewski para que tratemos de orientar todas esas preguntas tratando de simplificar y racionalizándolas para que usted nos la pueda contestar una vez terminada su adocución. Nuevamente muchas gracias, doctor, gracias a todos los que están acá y a todas las que están acá presentes y vamos a continuar con este tipo de actividades, ya recibirán las invitaciones correspondientes en el futuro próximo. Seguramente de aquí a 15 o 20 días tendremos alguna otra actividad proveniente de nuestro Instituto de Derecho Penal y Criminología a donde los invitamos a todas y a todos a integrarse y participar y tratar de colaborar con el resto de los colegas cuyo interés esté enderezado a la materia que nosotros estamos especializados. Doctor Skandar, gracias de nuevo y estén usando la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación a todos los miembros de este instituto y también agradecer a las personas que se anotaron y que aceptaron compartir conmigo esta pequeña charla que, como dijo el doctor Darrocha, la idea es que sea más unido y vuelta y no tanto que sea yo el que hablo porque claramente todos son abogados con mucha experiencia y seguramente podrán aportar su visión. Yo voy a contar lo que pasó en este año de vigencia del Código Procesal Penal Federal, como dijo el doctor Darrocha. Yo soy un litigante de la unidad de defensa acusatorio. Esta unidad se formó como un plan piloto, depende de la Defensoría General de la Nación y nosotros estamos encargados de litigar exclusivamente las causas del nuevo sistema. Somos cinco abogados litigantes y tenemos un equipo de apoyo a la vez de que tenemos también un equipo multidisciplinario que consta de una psicóloga, un médico y un asistente social. En ese marco nosotros nos dividimos por turnos y vamos litigando las causas del nuevo sistema. Yo, como les digo, puedo contarles la experiencia que hemos tenido y las discusiones quizás más relevantes que hemos tenido con los fiscales. No quiere decir que esas discusiones se vayan a replicar cuando el código empiece a aplicarse en otros lugares, pero quizás pueden darnos una guía de dónde están las cuestiones controvertidas. Yo ayer me puse a hacer un breve punteo de aspectos más relevantes, de las distintas etapas del código. Lo cierto es que no creo que lleguemos a tocar todo porque hay mucha cuestión para tratar. Pero bueno, yo voy a tratar de centrarme en las más importantes y quizás en las preguntas podamos tratar algunas a las que yo no me refiera. Lo primero que tenemos que decir de este código es que cambia radicalmente la forma de litigar. Yo era defensor oficial en el sistema mixto, en el código LBN, y lo cierto es que este código nos obliga a un litigio mucho más proactivo. Antes el proceso estaba muy bien secuenciado, estaba dividido en etapas, claramente venía la indagatoria, después venía el procesamiento. Procesamiento, si uno apelaba el procesamiento, el proceso por lo menos en la jurisdicción, yo trabajo, yo trabajo en la jurisdicción de Salta y en la jurisdicción federal. Entonces eso también, yo litigo con pocos jueces, pero bueno, voy a nombrar mi experiencia. El procesamiento, la apelación del procesamiento prácticamente paralizaba el proceso hasta que la Cámara Federal de Apelaciones se expidiera, luego venía el requerimiento, luego el debate y la sentencia de condena o absolución. Lo cierto es que este código es muy distinto porque obliga a una actitud mucho más proactiva porque los fiscales tienen un montón de cosas para hacer en paralelo mientras van investigando una causa. A la vez que van investigando una causa, van proponiendo soluciones alternativas, están discutiendo medidas cautelares, es decir, este código obliga al defensor a litigar en diferentes etapas y en diferentes cuestiones en una misma etapa. Y lo que es fundamental en este código es que oraliza todas las etapas. Todo, absolutamente todo, se hace en forma oral en una audiencia en donde está el juez, el defensor, el fiscal, el imputado y la víctima. Nosotros, como somos una jurisdicción federal, en general no tenemos víctimas, salvo algunas causas de trata de persona, pero lo cierto es que las causas que involucran cuestiones de estupefaciente en general no tienen víctimas. Pero la audiencia le da una dinámica, y la oralidad le da una dinámica a la litigación que la verdad que es muy interesante y que surgen un montón de cuestiones importantes. Otra cuestión fundamental del código, además de la oralidad, es la desformalización. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba ya no tiene el tratamiento ritual y formal que tenía en el código Levene, es decir, uno puede tomar una testimonial por teléfono, uno puede tomar una testimonial y grabarla en su teléfono, y después reproducirla en una audiencia. Vamos a ver que esto cambia si se trata de una audiencia preliminar o una audiencia de juicio, pero lo cierto es que hay mucha desformalización en el manejo de la prueba. Esto no quiere decir que el proceso sea absolutamente desformalizado y que el proceso pueda ser un caos, es decir, obviamente que hay que guardar ciertas formas, y sobre todo hay que custodiar determinadas garantías y vamos a ver que cuando el fiscal haga determinados actos va a tener que hacerlo de acuerdo a una determinada manera. Pero en principio, para nosotros, para la defensa, hay mucha posibilidad de recolectar información, evidencia, se le llaman los autores a la información que se produce en las etapas previas al juicio, y de manera muy desinformalizada. Y también hay que decir que se trata de un código que es bastante abierto en su redacción, y que por lo tanto requiere de un trabajo de las partes para ir interpretando un montón de cosas que no están cerradas, que vamos a ir viendo cómo han empezado a surgir discusiones a medida que avanzamos en el litigio de este código. Lo fundamental de este código es lo que me enseñan mucho en los manuales de litigación, tener una teoría del caso clara, y sobre todo un manejo mucho más, como dije, proactivo de la prueba de los hechos. Yo, por lo menos también en el sistema anterior, estaba muy acostumbrado a litigar sobre la base de resistir la pretensión punitiva del fiscal, es decir, de atacar la prueba que el fiscal producía. En general, era una estrategia que nosotros como defensores seguíamos mucho. Lo cierto es que en este código lo recomendable no es solo una defensa negativa, sino construir una hipótesis alternativa a la del fiscal, y para eso vamos a tener que producir prueba o evidencia. Y una característica fundamental del código es que regula una investigación diversificada. ¿Qué quiere decir esto? Esto, en el artículo 136 del Código Constitucional Penal Federal, vamos a ver que permite la existencia de dos degasgos de investigación. Esto quiere decir, trayendo a colación el viejo sistema, que es como si existieran dos expedientes. Esto, yo soy discípulo de Alberto Binder, Alberto Binder se enoja mucho cuando hacemos comparaciones entre los sistemas viejos y el nuevo, pero lo cierto es que, para hacer una comparación gráfica, es como si tuviera dos expedientes. Uno de la defensa y uno del fiscal. O sea, cada uno tiene un legajo. Y la defensa va llenando su legajo con prueba que va realizando en paralelo a la prueba que va realizando el fiscal. Obviamente que el acceso al legajo fiscal es irrestricto y en todo momento, y en general lo que los defensores vamos a hacer es ir sacando una copia del legajo fiscal, pero, como dije, puede ser que nosotros también produzcamos prueba y lo pongamos en nuestro legajo. Que nosotros vayamos tomando testimonios, que nosotros pidamos informes a determinados organismos, que nosotros vayamos creando documentos, ya sea a través de actas o a través de información que nos va llegando, información que obtenemos, por ejemplo, de internet. Nosotros hemos llegado a imprimir perfiles de Facebook, por ejemplo, para probar que una persona tiene familia y tiene arraigo, por ejemplo. Y lo que es muy importante es que el juez, ya sea de garantías o de juicio, tiene absolutamente prohibido acceder a cualquiera de los dos legajos. Es decir, el juez cuando llegue a la audiencia no va a conocer cuál es la prueba que tanto nosotros como el fiscal hemos recogido. Y por eso requiere de mucha pericia, la verdad que a nosotros todavía nos cuesta, de producir la prueba de manera muy clara para que el juez entienda cuál es la información que nosotros queremos proporcionarle a la persona que va a tomar la decisión final. Porque esto también es producto quizás del código mixto, donde nosotros quizás producíamos la prueba con baja calidad, porque sabíamos que en el peor de los casos, si el juez tenía alguna duda, siempre tenía el expediente para ir, mirar el expediente y ver qué tenía que resolver. Acá, en principio, el juez tiene prohibido mirar el legajo. Y si bien algunas veces los jueces han querido obtener datos por fuera de las audiencias, las partes han sido muy estrictas en esto y han tratado de mantenerlo lo más imparcial posible. ¿Qué pasa al tener una investigación diversificada? Lo cierto es que se hace importante el apoyo multidisciplinario. Nosotros en la defensa oficial contamos con un equipo de apoyo multidisciplinario, como dijo, interdisciplinario, que consta de una psicóloga, un médico y un asistente social. Lo cierto es que esto, al tratarse de abogados litigantes particulares, se dificulta, la verdad, pero habrá que avanzar hacia un sistema donde los abogados puedan contratar peritos de parte y que esos peritos de parte tengan cierta posibilidad de actuar en el juicio. Lo cierto es que en Salta, por ejemplo, se está buscando un convenio con el Cuerpo de Investigadores Fiscales que es un cuerpo de investigación forense que tiene la Fiscalía Provincial, es decir, el Ministerio Público Fiscal Provincial, un cuerpo de investigación muy avanzado con laboratorios profesionales. Lo que se está buscando en la ciudad de Salta es que el Colegio de Abogados está negociando un convenio con el Cuerpo de Investigadores Fiscales para poder usar esa tecnología en el marco de sus teorías del caso. En Buenos Aires supongo que esto pueda replicarse, habrá que ver de qué manera se le da la posibilidad al abogado litigante de tener cierto apoyo de peritos expertos. Y lo importante de esto también es que se empieza a quebrar de manera muy fuerte la idea del perito oficial, la idea del perito oficial como superior a los peritos de parte. Lo cierto es que aquí el perito de parte otorga información que tiene el mismo peso probatorio que la que otorgan los peritos oficiales. Acá tengo una pregunta, pero bueno, la vamos a ver al final. No sé si quieren que vayamos contestando las preguntas o si quieren que haga toda la exposición y después veamos las preguntas al final. Bueno, esto lo podemos decir acá, lo puedo decir rápidamente, porque es parte de qué pasa si el imputado cadece de recursos, eso es un tema que se ha debatido y de hecho lo que se ha pensado en el sistema salteño es esto, es un sistema de convenios con este cuerpo de investigadores fiscales, donde la pericia se haga y si el imputado es condenado, que luego sea condenado en costas obligándolo al pago del costo de la pericia. Lo cierto es que puede haber razones para argumentar de que el proceso penal es un proceso compulsivo y por lo tanto si a mí me traen al proceso de forma compulsiva y yo no tengo plata para defenderme, parece lógico que el Estado adelante el dinero para pagar esos peritos de parte y que en caso, como dije yo, de ser condenado tenga que pagar. Porque si yo soy absuelto, lo lógico sería que el Estado se haga cargo de esos gastos que ocasionaron las pericias porque yo fui sometido a un proceso, entre comillas, injusto. Es decir, un proceso por el cual yo no tenía que responder y por lo tanto, en ese supuesto, parece, como dije, que el Estado se haga cargo del pago de esas pericias. Pero, yo se los dejo con una inquietud, como te digo, es muy importante el rol de los colegios de abogados en estas gestiones de cómo hacer para que los abogados el día de mañana, cuando tengan que contratar un médico, un psicólogo, un asistente social, tengan la posibilidad de hacerlo y puedan aportar información de calidad al proceso. Esto es más o menos lo que yo veía como una introducción general y ahora me gustaría pasar a cada una de las etapas del proceso para ver cuáles son las dudas y cuáles son los desafíos que se nos han presentado en cada una de estas etapas. El código comienza con lo que se denomina una averiguación preliminar que empieza cuando el fiscal recibe una noticia criminis o una denuncia y ahí el fiscal tiene una serie de plazos, en general 90 días, para hacer una mínima investigación preliminar que es preprocesal, si se podría decirle de alguna manera. Es decir, todavía no tenemos procesos, sino que estamos en el marco de la investigación puramente fiscal. ¿Qué ha pasado con esto? Tal fiscal puede después elegir hacer varias cosas, puede archivar la denuncia, puede desestimarla, puede aplicar un principio de oportunidad o puede elegir formalizarla, es decir, ya iniciar la investigación penal preparatoria propiamente dicha. Nosotros la verdad que no hemos tenido muchas discusiones en esta etapa de investigación, de averiguación preliminar, el principal desafío que se nos presentó en esta etapa es el acceso al legajo. Muchas veces el fiscal cuando recibe una denuncia y empieza a acumular prueba, el legajo está bastante desorganizado y lo cierto es que a veces parece complejo acceder a toda la información que el fiscal va recopilando a veces a una velocidad bastante alta. En realidad, el Ministerio Público Fiscal tiene un proyecto y está en tratativas de que los legajos sean completamente digitales. Esto también está un poco frenado por una cuestión que podríamos denominar política, que tiene que ver con que hoy en día no hay un procurador, el procurador general subrogante, que es el doctor Casal, está prácticamente en salida, tenemos un pliego de un procurador en el Senado, que bueno, no sé cómo terminará eso, pero lo cierto es que no quieren tomar una decisión hasta que no venga el nuevo procurador. Lo ideal sería que el legajo se digitalice totalmente y que sea de fácil acceso para el abogado litigante a través de cualquier computadora con internet, donde obviamente que hay que preservar cierta información que puede ser crítica, pero en principio esa debería ser la regla. Todavía el Ministerio Público Fiscal no avanza del todo en ese sentido y todavía seguimos consultando el legajo papel. Esta etapa de agresión preliminar tiene control judicial. Lo cierto es que uno, cuando el imputado está individualizado, es decir, cuando el fiscal sabe a quién va a investigar, tiene la obligación de notificarlo para que el imputado designe un defensor, ya sea particular o un defensor público, y claramente también tiene la posibilidad de hacer una reserva de las actuaciones cuando la notificación al imputado pueda poner en riesgo el éxito de la investigación. Pero lo cierto es que esto tiene un control judicial, esto tiene un plazo de 90 días, prorrogable por otros 90, y lo cierto es que uno puede presentarse ante un juez de garantías y decirle, mire, el señor fiscal me está investigando, yo quiero ver qué tiene, y también uno puede pedirle al juez de garantía que le ponga un plazo a esa investigación fiscal, es decir, decirle al juez de garantía que si en X cantidad de días el fiscal no logra reunir información como para formalizar la investigación, lo que pido es que la investigación se archive o desestime. Nosotros, como le digo, no hemos tenido muchos casos, pero estos han sido los principales problemas. En el marco de esta averiguación preliminar, el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad o una salida alternativa, que en el código están, además de los criterios de oportunidad, la conciliación y la mediación. Nosotros sí hemos tenido experiencia de negociar con los fiscales en esta averiguación preliminar, es decir, previo a la formalización, que el fiscal aplique un criterio de oportunidad, por ejemplo. Nosotros hemos hecho casos, por ejemplo, de escasa cantidad de estupefacientes secuestrados, o en casos de falsificación de documentos públicos, cuando se trata de DNI, cuando la persona se ha comprometido, por ejemplo, a no utilizar de nuevo el DNI, y a iniciar los trámites para sacar un nuevo DNI. Es decir, uno puede llegar a negociaciones consensuadas y el fiscal en esos casos puede aplicar un criterio de oportunidad que lo interesante en este caso es que el juez no interviene para nada. Es decir, todo se hace en el marco del Ministerio Público Fiscal y directamente la causa se desestima o archiva sin intervención judicial. Acá hay un trabajo del abogado litigante de ir a proponer esas salidas alternativas, pero a la vez de proponer esas salidas alternativas, como dije, tratar de acercar las posiciones. Es decir, en casos donde se secuestraba una cantidad de marihuana, por ejemplo, de 300, 400, 500 gramos, nosotros acercábamos información al fiscal acerca de la adicción de nuestro cliente y del compromiso de realizar un tratamiento, por ejemplo, para esa adicción. Y bajo ese marco el fiscal aplicaba un principio de oportunidad. Es decir, un camino, una solución a mitad del camino entre la impunidad y la probation, es decir, la suspensión de escucha a prueba. Pero en la evaluación preliminar, como les dije, no hemos tenido muchos problemas aparte de esto, quizás también porque no hemos participado, no hay todavía investigaciones muy grandes o muy complejas. Una vez que el fiscal pasa el plazo de la evaluación preliminar o a veces cuando ya tiene prueba suficiente, lo que el fiscal hace es formalizar la investigación penal preparatoria. Esto lo hace a través de una audiencia que se llama audiencia de formalización o audiencia de formulación de cargos que está en el artículo 252 y lo cierto es que es una audiencia fundamental. Allí, el fiscal intima el hecho, informa qué prueba tiene, pide un plazo para la investigación penal preparatoria y también en esa audiencia es muy importante se pueden discutir medidas cautelares o medidas de coerción. Una cosa que yo puedo destacar desde mi experiencia en este nuevo proceso es la pérdida de centralidad de la declaración del imputado. Yo tenía en el viejo sistema esta audiencia podría de nuevo haciéndolo renegar a Alberto Vina esta audiencia podría asimilarse a la vieja audiencia de indagatoria. Lo cierto es que acá la audiencia tiene otra finalidad es simplemente intimar los cargos mostrar la prueba y pedir un plazo para investigar y discutir eventualmente medidas cautelares. Pero lo cierto es que ha perdido centralidad la declaración del imputado es decir el juez lo invitará en ese momento a ver si quiere decir algo en mi experiencia los imputados en este nuevo sistema no declaran porque lo cierto es que el juez es una persona pasiva y si declaran lo hacen ante el fiscal y en general por escrito es lo que hacemos nosotros acercamos una declaración firmada por el imputado por escrito y al fiscal que es el titular de la acción y lo cierto con esta audiencia ponerlo a declarar al imputado frente al juez quién es más que nada el que va a controlar el desarrollo de esta investigación penal preparatoria no tiene mucho sentido a menos claro que nuestro imputado tenga una versión de descargo sumamente convincente y que tengamos alguna prueba para apoyar esa versión de descargo como que ese día no estaba en la provincia por ejemplo y tengamos una copia de un pasaje en colectivo lo que nos permitiría cerrar el caso en la misma audiencia de formalización pidiendo un sobreseguimiento al juez de garantías acá es muy importante como dije estar muy atento a la formalización de cargos y es muy importante la fijación de un plazo acá la investigación penal preparatoria tiene un año de duración de plazo prorrogable por un año más pero lo cierto es que los fiscales están obligados a poner un plazo en días para ver cuánto van a tardar en acusar en nuestro plazo los fiscales han sido bastante prudentes y nosotros hemos tenido plazos que van en delitos con mediana complejidad de 45 días a 90 días es decir plazos realmente razonables lo mismo con la prisión preventiva cuando el fiscal pide la prisión preventiva en esta audiencia de formalización el fiscal tiene que poner un plazo para esa prisión preventiva y tiene que fundar por qué pide ese plazo y lo cierto es que los jueces han sido bastante escritos con esto yo he visto he tenido casos de prisiones preventivas de 7 días por ejemplo donde el fiscal pidió una prisión preventiva para hacer una determinada medida de prueba y el juez le hizo el lugar pero le dijo bueno cuánto necesita para hacer la medida de prueba y lo cierto es que los fiscales siempre exageraban un poco le decían bueno debe 40 días y los jueces decían no porque cuánto qué tiene que hacer tomar 3 testimonios bueno no 40 días es mucho tiene que evitar la droga no es mucho y hay tenido casos de dar reducido como digo incluso a 7 días de prisión preventiva 15 días de prisión preventiva es decir hay una discusión interesante con respecto al plazo el vencimiento del plazo de la IPP lo cierto es que este código ha quedado a medio camino y no provoca el sobreseguimiento como si provocan otros códigos de tinta acusatoria el código procesal penal de Salta por ejemplo dice que el vencimiento del plazo sin acusación uno tiene que presentar un pronto despacho ante el fiscal y si el fiscal en un plazo de 3 días no acusa el juez puede sobreceder acá eso no sucede y lo cierto es que el vencimiento del plazo solo da lugar a una denuncia por mal desempeño en contra del fiscal en cambio el plazo de la prisión preventiva el vencimiento del plazo de la prisión preventiva sin un pedido oportuno de prórroga y la prórroga significa una nueva audiencia donde se vuelva a discutir la necesidad de la prisión preventiva ya la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ha interpretado que el vencimiento del plazo sin un nuevo pedido de prisión preventiva implica la libertad automática de la persona sin importar la existencia de riesgos procesales de hecho hemos tenido casos de personas con domicilio en Bolivia que han quedado en libertad porque al fiscal se le ha vencido el plazo de la prisión preventiva y no ha pedido la prórroga en tiempo oportuno estas me parecen las cuestiones fundamentales de la audiencia de control de perdón de formalización después yo había anotado no sé si cómo vamos a estar de tiempo pero yo quería referirme a la discusión sobre la prisión preventiva en particular vamos a ver si podemos hacerlo luego de la audiencia de formalización de cargos como dije el fiscal tiene un plazo para investigar dónde va a empezar a producir un montón de evidencia como dije los manuales de litigación distinguen entre evidencia para los datos que se incorporan durante la investigación preparatoria y llaman prueba a los datos que se producen durante el juicio es decir la evidencia pasa a ser prueba una vez que pasa por un tamiz de contradictorio que ya la vuelve varolable por el juez pero lo cierto es que en la etapa de investigación penal preparatoria el fiscal incorpora un montón de datos o evidencia y que eventualmente van a ser usadas en las audiencias preliminares vamos a ver que pueden ser usadas para una detención cautelar pueden ser usadas para un pedido de exclusión probatoria y pueden ser usadas incluso para un pedido de sobreseguimiento ante el mismo juez de garantías una vez que el fiscal incorpora una serie de datos que a él le parecen relevantes y está dentro del plazo que ha pedido lo que el fiscal hace es en general formula acusación o pide el sobreseguimiento es decir acá el fiscal también puede en este marco de esta investigación también podemos aplicar alguna solución alternativa es decir alguna conciliación alguna mediación podemos solicitar la aplicación de una suspensión del cuyo prueba pero el destino natural de la IPP debería ser la acusación fiscal salvo como dije que no encuentre prueba suficiente y que tenga que sobreseguir la acusación fiscal abre una nueva etapa del procedimiento acusatorio que es lo que va a culminar con lo denominado audiencia de control de la acusación una vez que el fiscal acusa esa acusación se envía a la defensa es decir se pone en conocimiento de la defensa de esa acusación la acusación tiene que contener la acusación propiamente dicha la prueba y además un pedido estimado de pena dentro la defensa tiene 10 días para analizar esa acusación vencido hacia esos 10 días se llama una audiencia denominada audiencia de control de la acusación que está en el artículo 279 del código procesal penal federal esta audiencia es llevada a cabo por un juez de revisión es decir no es llevada a cabo por el juez de garantías esto es una reforma la que se le hizo al código antes de su entrada en vigencia en el articulado original el mismo juez de garantía hacia la audiencia de control de acusación lo cierto que aquí se quiso preservar la imparcialidad del magistrado que va a actuar en esa audiencia y se entendió que si el magistrado de garantía había tomado una serie de medidas de coerción por ejemplo contra el imputado había autorizado allanamientos requisas podía estar condicionado para controlar la acusación fiscal y se ha elegido que el que la lleve a cabo sea el juez de revisión que los jueces de revisión son los jueces de la Cámara Federal de Apelación ¿qué podemos hacer en esta audiencia? un montón de cosas y la verdad que es una audiencia en la que se discute y se debate mucho es una audiencia bastante larga hemos tenido audiencias de control que duran dos tres horas porque se pueden hacer numerosos planteos se puede objetar la acusación por defectos formales se puede plantear excepciones pedir el sobreseguimiento plantear una salida alternativa o incluso pedir la acumulación de la causa a otra lo que el código llama unión o separación de juicios ¿qué tenemos acá como particular o qué discusiones hemos tenido mucho con los fiscales? lo que hemos discutido mucho es el pedido de sobreseguimiento de la defensa en el marco de la audiencia de control de acusación ¿qué dicen los fiscales? dicen miren yo no puedo expedirme sobre un sobreseguimiento porque eso implica valorar juicio y anticipar valorar prueba perdón y anticiparme al juicio entonces los fiscales se niegan a discutir los pedidos nuestros de sobreseguimiento cuando nosotros decimos mire esta prueba no alcanza para provocar un juicio se niegan y dicen no mire esa es una discusión propia del juicio un debate que hemos tenido muy fuerte con los fiscales donde los fiscales decían que el sobreseguimiento que uno puede pedir en la audiencia de control es un sobreseguimiento cuando la prueba sea palmariamente de descargo o sea cuando hay una real certeza negativa pero cuando hay un mínimo de prueba el fiscal decía no esto para mí tiene que ir a juicio y discutamos esto en el juicio lo cierto es que por suerte los jueces de control se han puesto firme y han obligado a los fiscales a dar esta discusión los jueces de control han dicho que para que se provoque el juicio de la república tiene que haber un caudal importante de prueba esto quiere decir que tiene que haber una causa probable o una probabilidad positiva de que esa acusación vaya a avanzar hacia una condena en el marco del juicio oral y público acá han traído muchos han citado a Mayer y otros a Binder en el sentido de que la audiencia de control de acusación tiene que ser un verdadero filtro para que el juicio oral solo sea usado cuando el fiscal realmente tenga un caso esta es una expresión que los jueces han utilizado mucho es decir el fiscal debe demostrar en la audiencia de control de acusación que tiene un caso sólido obviamente dicen los jueces de control que yo no voy a ponerme a analizar en detalle la evidencia que el fiscal presenta en su acusación pero si tengo que ver a primera vista que el fiscal tiene evidencia suficiente como dije para avanzar en el marco de un juicio hacia una condena de hecho el propio artículo 279 dice que se evitarán en esta audiencia de control de acusación discusiones propias del juicio pero eso como dije no exime de valor a la prueba nosotros tenemos acá dos casos líderes que son el caso Gareca y el caso Gutiérrez Gareca es un caso donde se acusaba por resistencia a la autoridad y había un video donde se veía claramente que no había una resistencia a la autoridad por lo menos palmaria se pasó ese video en la audiencia de control de acusación y el juez de control sobreselló al imputado a pesar de la oposición fiscal que decía que esta era una discusión propia del juicio y en el caso Gutiérrez es un caso donde habían siete plantas de marihuana que todavía eran un total de 15 gramos y el fiscal pretendía llevar este caso a juicio porque había unos mensajes de texto y otras cuestiones que lo hacían pensar que estábamos ante una mañana de tráfico lo cierto es que el juez de control sobreselló el caso y dijo que a él le parecía que eso que el fiscal en este supuesto no tenía un caso que aplicó Beda Jiménez incluso aplicó el indubio prorreo y dijo mire a mí esto no me alcanza para un juicio no puedo provocar un juicio por 12 plantas de marihuana y dos mensajes de texto si usted tenía algo más una evidencia más sólida yo quizás hubiera avanzado hacia un juicio pero con esto no ese sobresalimiento fue impugnado por el fiscal y confirmado por otro juez de control porque vamos a ver que también hay un control horizontal en este caso y no vertical ¿qué pasa si uno tiene que producir prueba en la audiencia? es decir yo voy a plantear el sobresalimiento y para eso tengo que producir alguna prueba en la audiencia de control de acusación o mostrar mi evidencia sería el término correcto lo cierto es que el código lo permite permite producir prueba en la audiencia de control pero la producción de la prueba está siempre a cargo de la parte lo mismo que la citación de los testigos o todo lo que sea previo a la prueba está a cargo de la parte es decir todo lo que uno quiera hacer corre por cuenta de uno uno tiene que llevar al testigo uno tiene que llevar el documento uno tiene que llevar el perito si es que quiere sentarlo ese día ahí y producir prueba sobre la cual por ejemplo va a pedir un sobresalimiento en el marco de la audiencia de control de acusación luego si es que supongamos que no hay cuestiones preliminares o no me alcanza para pedir un sobresalimiento lo que se hace en la audiencia de control de acusación es discutir qué prueba vamos a producir en el juicio y acá se hace una discusión muy interesante sobre exclusiones probatorias que antes eran tratadas de un modo más o menos ritual o medio tosco podríamos decirlo en el código Levene acá lo cierto es que hay una discusión interesante sobre la prueba sobre los criterios de legalidad pertinencia y utilidad y lo cierto es que hemos discutido y hemos logrado excluir muchas veces mucha evidencia que el fiscal pretendía introducir en el juicio acá es fundamental también adelantar que el juicio oral tiene dos etapas en este código es decir regula un juicio de conocimiento un juicio de responsabilidad donde se va a decir si la persona es culpable o inocente y luego regula un juicio de cesura donde se va a discutir la cantidad y calidad de la pena a aplicar al imputado por eso es muy importante distinguir cuando discutimos sobre la prueba en el marco de la audiencia de control para qué se ofrece cada una de las pruebas nosotros por ejemplo nos hemos opuesto sistemáticamente y hemos ganado la mayoría de las posiciones a que los antecedentes del imputado ingresen al juicio de conocimiento nosotros decimos bueno si usted quiere ingresar los antecedentes del imputado lo cierto es que solo deben ingresar a los fines del juicio de cesura porque en ese juicio habrá que ver si el imputado es reincidente y eso podrá impactar en la modalidad y en la cantidad de pena a imputar pero lo cierto es que si vamos a discutir si el imputado cometió o no este hecho los antecedentes no ayudan en nada a menos que bueno uno sostenga un derecho penal de autor pero lo cierto es que hemos ganado esas oposiciones y los antecedentes del imputado por ejemplo solo entran al juicio de cesura y no entran al juicio de conocimiento y bueno uno podría hacer también mucha prueba que por ahí los fiscales producen que tiene que ver con el concepto del imputado uno podría decir bueno pero esto en qué ayuda a ver si el imputado cometió o no el hecho quizás esa prueba te pueda servir para graduar la pena pero por eso no la ofrezcas para el juicio de responsabilidad o conocimiento ofrecela directamente para el juicio de cesura y en esta audiencia de control de acusación también se discuten medidas cautelares es decir si el imputado llega detenido a la audiencia de control de acusación se va a discutir si esa detención debe continuar hasta la organización del debate o si debe cesar o si debe ser sustituida esto es algo también que los jueces de control la verdad que han sido bastante estrictos al fiscal cuando el fiscal ya ha culminado su investigación solo puede apoyar la detención cautelar en la posibilidad de fuga y lo cierto es que los jueces han sido bastante estrictos al exigir que el fiscal pruebe de alguna manera ese peligro procesal basado en la posibilidad de fuga yo quería acá detenerme esto sería la etapa previa al juicio y dentro de la etapa previa al juicio quería detenerme también muy brevemente en el inicio sobre la invalidez de los actos procesales el código procesal penal tiene un capítulo específico sobre invalidez de los actos procesales que reemplaza el viejo articulado referido a la nulidad sigue aquí una teoría que había planteado Alberto Binder hace muchos años en un libro muy breve que se llama justamente la invalidez de las formas procesales la invalidez de los actos procesales perdón donde distingue tres posibilidades el saneamiento la convalidación y la nulidad lo cierto es que hay una regulación de la invalidez de los actos procesales muy atada a las garantías el código es muy estricto en esto dice mire el acto solo va a ser inválido cuando afecte un principio o una garantía es decir el código se pronuncia en contra de la nulidad por la nulidad misma y da posibilidades a los jueces como dije de sanear o de convalidar y en última instancia de plantear la nulidad pero lo cierto es que también cuando se tratan de garantías o todo una protección muy intensa y esto permite discutir por ejemplo exclusiones probatorias una requisa ilegal un allanamiento ilegal o cualquier prueba que haya sido recogida en forma contra la ley puede ser planteada como una invalidez de un acto procesal y lo interesante es que el código como dije tiene un capítulo destinado a esto y regula que esta discusión debe hacerse como tiene que ser en audiencia y en esa audiencia uno puede producir prueba sobre prueba ¿qué quiere decir esto? uno puede llamar por ejemplo a los testigos civiles del allanamiento o de la requisa e interrogarlos ¿por qué? porque en este caso estamos haciendo prueba sobre una prueba prueba sobre el hallazgo de droga por ejemplo y eso se ha permitido en el marco de la discusión del nuevo código y la verdad que hemos tenido audiencias de invalidez de los actos procesales muy ricas en debate y muy ricas en la discusión que se ha dado sobre si esa prueba se había recogido en forma legal o ilegal y otro litigio incidental si se podía llamar de alguna manera muy importante es el litigio sobre la prisión preventiva lo cierto que como dije la prisión preventiva se discute a lo largo de todo el proceso se discute en la audiencia de formalización en la audiencia de control y se puede discutir en audiencias intermedias porque el fiscal puede pedir la detención o la prisión preventiva en el medio de la investigación penal preparatoria y nosotros siempre podemos pedir la revocación o la sustitución en cualquier etapa de la que estamos hablando ya sea entre la audiencia de formalización y la audiencia de control o en la propia audiencia de formalización o en la de control ¿Qué pasa? Generalmente cuando el fiscal llega con el imputado detenido en flagrancia a la audiencia de formalización lo más probable es que en ese mismo acto pida la prisión preventiva cuando el fiscal ha detenido a alguien en flagrancia tiene un plazo de 72 horas para decidir si convierte esa detención en una prisión preventiva o si ordena la libertad o una medida sustitutiva y eso tiene que hacerlo en la audiencia lo cierto es que el código tiene una regulación mucho más precisa de la prisión preventiva de todas las medidas cautelares hay un libro del código dedicado a las medidas cautelares y en el marco de la prisión preventiva regula de manera muy clara que tiene que ser siempre a pedido del fiscal o del creyente es decir ya no existe la prisión preventiva cuando el fiscal no la solicita siempre tiene que existir lo que la doctrina denomina mérito sustantivo o algún caudal probatorio de que el imputado es autor del hecho por el cual se lo está sometiendo a proceso y además como requisito acumulativo la existencia de peligro procesal que el código regula en dos artículos de manera muy específica refiriéndose al peligro de fuga y al peligro de entorpecimiento es decir el código dice que para que haya prisión preventiva tiene que haber tres cosas pedido fiscal mérito sustantivo o mérito probatorio y peligro procesal y lo interesante es que el código prohíbe no lo dice con esa palabra pero dice no procederá a la prisión preventiva siempre que el delito sea susceptible de condenación condicional nosotros hemos alegado mucho de este artículo que parecería decir que ni aun cuando existiera peligro procesal puede haber prisión preventiva en estos casos y por qué por una razón de proporcionalidad lo que el código no quiere es que se le ponga prisión preventiva alias que luego va a ser condenado y el mismo día que sea condenado va a ser puesto en libertad es decir lo que el código no quiere es que se date peor a los inocentes que a los culpables pero como le digo lo dice claramente no procederá a la prisión preventiva cuando el delito sea susceptible de condena condicional tampoco en delitos de acción privada y cuando el delito se comete en el ejercicio de algún derecho o en el marco del ejercicio del derecho de protección pero el primer artículo que prohíbe en casos de condena condicional es interesante como dije porque vamos a tener casos donde quizás el delito sea leve pero quizás existan riesgos procesales es decir personas sin domicilio o sin arraigo y acá lo siento que el fiscal tiene que hacer algo porque no puede pedir la prisión preventiva tiene que ser ingenioso al solicitar las medidas alternativas porque en principio no podía pedir la prisión preventiva la prisión preventiva como dije se discute en una audiencia en esta audiencia es fundamental contar con información de calidad y en mi experiencia la discusión se concentra siempre en hechos se acabó por lo menos en nuestra jurisdicción las discusiones con cistas rimbombantes a la corte interamericana a la corte suprema a la jurisprudencia uno puede obviamente citar en su apoyo ciertas jurisprudencias que eso no está mal pero lo cierto es que los jueces se concentran mucho en los hechos te dicen bueno a ver muéstrame que esta persona tiene arraigo muéstrame que tiene familia muéstrame que tiene un trabajo muéstrame por qué no se va a fugar o por qué no va a entorpecer el proceso y uno ve que cuando el alegato de uno es muy largo y uno está como digo citando la doctrina de jurisprudencia los jueces empiezan como a impacientarse y ha pasado casos donde te dicen bueno doctor vaya al punto yo conozco los estándares de prisión preventiva lo que no conozco son los hechos entonces deme hechos para que yo pueda fallar y para tener hechos tenemos que tener como dije posibilidades de recopilar información a nosotros ha sido fundamental por ejemplo el asistente social en este caso que en un plazo de horas a veces en uno o dos días un completo informe con respecto a la familia del imputado al trabajo del imputado si el imputado por ejemplo tiene un trabajo no registrado es importante ir conversar con las personas que lo ven todos los días en ese trabajo no registrado si el imputado por ejemplo es vendedor ambulante es importante preguntar a las personas que viven cerca del lugar donde el imputado generalmente vende y eso hace nuestro asistente social y la verdad que lo hace con mucha pericia y con una calidad realmente importante por eso es importante que ustedes tengan la posibilidad de tener de buscar esa información de calidad como digo nosotros hemos recurrido un montón de cuestiones Facebook nos hemos comunicado por Facebook a veces con la familia del imputado cuando la familia no tenía teléfono hemos impreso perfiles de Facebook hemos sacado currículos de LinkedIn por ejemplo bueno acá uno puede ser creativo y ir a esa audiencia y mostrarle al juez que esta persona tiene arraigo a través de una multiplicidad de datos increíble y lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que la información que hay hoy disponible sobre las personas es realmente inconmensurable uno no tiene idea de todas las cosas que uno está poniendo todo el tiempo en Internet y cuando uno se pone a buscar algo sobre alguien hay una cantidad de información enorme en Internet y lo cierto es que si esta discusión quiere ser controvertida por el fiscal esta información perdón tiene que decir por qué no le parece fiable porque obviamente uno puede decir bueno pero un perfil de Facebook bueno pero lo cierto es que la regla en las audiencias preliminares es que uno debe controvertir esa información sobre la base de argumentos y muchas veces los fiscales no se oponen igual la discusión sigue muy atada obviamente a la gravedad de la pena en los testos muy graves muchas veces por más información que uno traiga haciendo que las personas queden prisión preventiva pero es muy interesante esto y es muy interesante el artículo 2.10 del código procesal penal que trae un catálogo de medidas de coerción que van desde la más leve hasta la más grave que es la prisión preventiva que es el inciso K y el código expresa muy claramente que solo se impondrá la prisión preventiva cuando se haya demostrado que todas las medidas anteriores no son suficientes para conjurar el riesgo procesal en el caso concreto y los jueces lo cierto es que han hecho mucho uso de este artículo y han aplicado medidas alternativas sobre todo la prisión domiciliaria en casos donde había algún delito grave y el arraigo por ahí no era tan fuerte lo cierto es que se han aplicado prisión domiciliaria en muchos casos sumado muchas veces al empleo de un dispositivo de monitoreo electrónico pero este artículo es muy interesante para discutir en ese marco de esa audiencia y exigirle al fiscal que dé razones de por qué utiliza la más grave de las cautelares y no las salidas menos gravosas que como dije muchas veces son prisión domiciliaria que empiezan con la simple caución juratoria y terminan en la prisión preventiva pero previo tenemos prisión domiciliaria fianza caución real prohibición de acercarse a determinados lugares prohibición de acercamiento hay un montón de medidas que van como dije del inciso A al inciso K y se dan discusiones interesantes y los jueces son permeables a esas discusiones muchas veces como digo en caso de mujeres que no tienen hijos o que no tienen hijos menores de 5 años es decir no encajan estrictamente en los supuestos de prisión preventiva de la ley de fondo pero muchas ocasiones los jueces han sido propensos a enviar a las mujeres a su domicilio con prisiones domiciliares y otra cuestión que es fundamental es la revisión de la prisión preventiva que pasa cuando yo pierdo la discusión y me imponen una prisión preventiva acá el código tiene dos artículos interesantes que son el 223 infine y el 226 que dicen que uno podrá solicitar la revisión de la prisión preventiva la revisión de la imposición de la prisión preventiva y en Salta por lo menos ha interpretado que esa revisión alcanza con que uno solo manifieste pido revisión es decir no tiene que fundar absolutamente nada el juez da su veredicto el juez pone en prisión preventiva a una persona y uno como defensor solo tiene que decir señor juez pido revisión esto activa un mecanismo que obliga a que esa prisión preventiva sea revisada ya sea en el plazo de 72 o 24 horas y lo cierto que en Salta cuando uno pide una sustitución es en 24 horas y cuando estamos en la primera discusión es en 72 horas lo cierto es que en Salta ha funcionado la Cámara Federal de Apelaciones ha revisado las prisiones preventivas en los plazos previstos por la ley yo he tenido un caso que una persona impusieron una prisión preventiva un día a las 9 de la mañana y ese día a las 6 de la tarde se la revojó la Cámara Federal de Apelaciones ese mismo día la prisión preventiva fue revisada en base a mi pedido de revisión y fue revocada unas horas después además este caso obviamente fue excepcional pero lo cierto es que las prisiones preventivas se revisan en plazo de días es decir uno impone el lunes el jueves o viernes martes está revisada esa prisión preventiva y confirmada por la alzada o revocada esto depende mucho también de la oficina de gestión de audiencias o de la oficina judicial que es fundamental para el código también eso hay que decirlo si no hay oficina judicial el código no funciona porque la oficina judicial debe gestionar todo el tiempo las audiencias y sin oficina judicial es muy difícil que funcione pero como dije es interesante este sistema de revisión que solo el código lo prevé para la prisión preventiva y que en Salta lo ha interpretado de esta manera no hace falta fundar uno pide revisión se fija en la audiencia y en la audiencia uno expresa los agravios por los cuales cree que la audiencia es que la prisión preventiva perdón es arbitraria acá veo que me preguntan si hacen audiencias si claramente como te digo el pedido de revisión lo que hace es disparar la fijación de una audiencia ante la Cámara Federal y en esa audiencia se discute por qué la prisión preventiva impuesta nosotros consideramos que no cumple con los requisitos legales bueno sí yo creo que estamos en el tiempo una sola nos quedó el juicio afuera nos quedó el juicio abreviado un montón de cosas el sistema recursivo si me da un minuto yo lo que quería decir es que el sistema recursivo ha cambiado notablemente con respecto al viejo código al código levene es un sistema taxativo cerrado o sea lo que no está expresamente como apelable no es apelable o impugnable el código eliminado del término apelación ha eliminado el código el concepto de gravamen irreparable en ningún lugar del código está ese concepto por lo tanto esto hace que el sistema sea realmente cerrado porque el concepto de gravamen nos da la posibilidad de impugnar un montón de situaciones no expresamente denominadas apelables pero que nos causaban un gravamen irreparable este concepto no existe más es muy restrictivo en la etapa de la investigación penal preparatoria solo permite la impugnación de las discusiones relativas a libertad pero lo cierto es que el código no permite impugnar por ejemplo uno pide un sobreseguimiento rechazado no hay impugnación uno pide una instrucción probatoria que es rechazada no hay impugnación porque el código lo que prevé es que el sistema sea de revisión horizontal es decir lo que uno pide al juez de garantía le dice que no lo cierto es que uno va a volver a pedirlo en la audiencia de control de acusación lo cierto es que va a poder volver a plantearlo en el juez y si es muy amplio en el sistema recursivo con respecto a la sentencia de condena hay un sistema asimétrico el fiscal tiene un sistema más restrictivo de impugnaciones acá parece avanzar un poquito hacia un sistema donde el derecho sea perdón el recurso sea un derecho del imputado y lo cierto es que también es muy claro en el sentido de que si hay una revocatoria de un sobreseguimiento o una absolución es decir si uno es absuelto en el juicio eso se impugna por el fiscal y esto es revocado por el tribunal de alzada el código es muy claro en el sentido de que uno tiene tener un nuevo recurso en ese caso amplio que no se satisface con un recurso extraordinario es decir habilita expresamente lo que hemos denominado revisión horizontal en el caso de la casación cuando es revocado por una sala el código habilita que esa decisión revocatoria de la absolución sea revisada por otra sala bueno hay un montón de cosas más tenemos los procedimientos especiales el juicio oral la ejecución pero bueno si les parece pasamos a las preguntas así otro día nos juntamos de nuevo y revisamos otras cuestiones muchas gracias doctor realmente muy completo y particularizado el informe que nos ha hecho y le invito creo que he visto que hay bastante interés en hacerle preguntas dibuja hola buen día un placer Nicolás muy clara la exposición a ver trato de unificar algunas preguntas sobre todo apuntando a las cosas que comentás de la prueba de la disproligidad del doble expediente de la informalidad de algunas testimoniales ¿crees que lo que estás contando del nuevo sistema mejora o desmejora la posición de la defensa y cómo se resguardan las garantías constitucionales del imputado? te haría esa primera pregunta y te dejo ya otra segunda pregunta si hay compatibilidad de los recursos informáticos en los juzgados fiscalías y defensorías sí bueno el tema de la desinformalización eso hay que tenerlo muy claro porque eso hemos discutido fuerte con el fiscal de que una actuación desinformalizada no significa una actuación por fuera de cualquier o sea una actuación que no tenga ningún límite y que pueda hacerse de cualquier manera lo cierto es que el sistema como dije permite una discusión muy intensa sobre las garantías y hay ciertos actos sobre todos los actos definitivos e irreproducibles y todos los actos de injerencia requisas de allanamiento de intervenciones telefónicas que tienen una regulación muy precisa en el código y de ninguna manera puede considerarse que pueden llevarse a cabo de manera desinformalizada lo que sí implica la desinformalización como dijimos es la producción de datos en el marco sobre todo de las audiencias preliminares sin ningún tipo de forma específicamente arreglada como dije nosotros por ejemplo hemos tomado testimoniales que las hemos grabado en un teléfono yo hace poco tuve una audiencia de exclusión probatoria por un tema de un allanamiento que yo consideraba ilegal lo cierto es que los gendarmes decían que ellos se habían metido a la casa porque habían escuchado voces de auxilio nosotros entrevistamos a la dueña de la casa ella nos aclaró que en un momento ella pidió auxilio y eso fue grabado en un teléfono nosotros pasamos en la audiencia la grabación de la entrevista que tuvimos con la señora especificando quién era la señora a qué teléfono se le había llamado se le informó al fiscal además que se había llamado a ese número de teléfono que esta era la señora dueña del inmueble y se pasó eso en la audiencia de exclusión probatoria perdón y el juez anuló o sea el juez dijo que el allanamiento era ilegal que no se verificaba a la excepción que las fuerzas de prevención habían invocado en el acto de procedimiento y por lo tanto anuló desinformalizar significa yo creo mucha libertad en la forma de producir pruebas pero claramente esto cuando hablamos de la prueba que se va a utilizar para acusar y la prueba que produce el fiscal lo cierto es que tiene muchos límites sobre todo cuando hablamos de medidas de injerencia que afectan derechos de las personas de todas formas es una discusión que hay que dar porque los fiscales muchas veces pretenden desinformalizar ciertos actos que requieren de ciertas formas por propio impedido del código y es una discusión todo el tiempo que hay que dar de decirle al fiscal no mire desinformalizar no significa rebajar el estándar de garantías eso es algo importante porque lo que este código quiere es justamente todo lo contrario lo que me preguntaban con respecto a si mejora la posición de la defensa yo creo que sí yo creo que sí pero no tanto por la desinformalización sino por la forma de litigio en la que uno es escuchado por un juez no hay delegaciones de funciones en este código yo me acuerdo cuando trabajaba en el sistema mixto uno antes que hablaba con el juez lo que iba era hablaba con el sumariante que iba a proyectar la resolución lo cierto es que hoy eso no pasa más es el juez el que decide y lo cierto es que los jueces son más permeables a escuchar ciertos argumentos y a tomar en consideración determinada prueba que me parece que antes en el sistema viejo por más que uno le acercaba copias o le acercaba determinada prueba al expediente no era muy permeable sumado a que obviamente él era el que estaba haciendo la investigación al ser juez de instrucción yo creo que el litigio por audiencias con un adecuado sistema de regulación de la prueba mejora la posición de la defensa nos ha pasado en el tema de la prisión preventiva que bueno yo creo que ha bajado y se ha reemplazado la prisión preventiva muchas veces por la prisión domiciliaria o por otras medidas de coerción perfecto después en relación a la libertad que obtiene el imputado por el transcurso del tiempo esto puede ser sin que medie un pedido concreto del defensor por un lado y después si en el legajo que lleva a cabo la defensa tiene que informar la prueba que se quiere producir o corre por un carril desinformado me olvidé también me preguntaban si había compatibilidad informática no no hay no hay compatibilidad informática entre los tres poderes eso dificulta el acceso al legajo fiscal en el caso de que el legajo fiscal sea íntegramente digital el fiscal es un sistema que se denomina coirón y el poder juizado es un sistema que se denomina lex que no son compatibles no es algo como digo que hay que solucionarlo pero bueno es algo que habrá que solucionarlo entre las cabezas de los poderes eso es algo algo interesante para también como colegio de abogados pedir que tenga una solución rápida me preguntaba perdón ¿cuáles eran las preguntas anteriores? si la libertad que se obtiene ah sí ya me acordé no va a ser automática porque el juez no sabe que se le venció el plazo al fiscal o sea el juez tiene muy poca información porque el juez no puede verle gajos el juez actúa solo en el marco de las audiencias entonces lo cierto es que cuando el juez se siente en la audiencia no sabe qué va a pasar en la audiencia ni qué le van a pedir entonces es prácticamente imposible que un juez de oficio ordene una libertad siempre va a ser a pedido de la defensa en este caso como digo es muy difícil que el juez tome decisiones de oficio porque el juez no tiene información y no va a tener más información que la que nosotros le demos entonces no va a pasar eso de oficio en ningún caso ahora sí la otra pregunta la otra pregunta es si tiene que informar la prueba que se quiere producir la defensa eso es interesante es un debate que también tenemos hoy con los fiscales acá en la jurisdicción lo cierto es que está claro el código lo regula de esa manera que el legajo fiscal tiene que ser todo el tiempo accesible para la defensa pero el código no dice nada de qué pasa con el legajo de la defensa algunos fiscales exigen lo que ellos denominan igualdad de trato o igualdad de armas y que toda prueba que se incorpore al legajo de la defensa sea notificada o sea mostrada al fiscal nosotros creemos que esto no es así que no hay obligación de mostrar la prueba al fiscal ni a la querella y que nosotros solo tenemos obligación de develar la prueba ya sea en el juicio cuando queramos usarla o ya sea en las audiencias preliminares cuando queramos usarla nosotros también consideramos que uno puede pedir una medida de prueba y que si la medida de prueba sale mal uno puede desecharla es decir yo pido un informe para ver si el imputado realmente vive en determinado lugar y me dicen que no vive y eso no me sirve a mí yo no tengo la obligación de mostrarle eso al fiscal yo incluso puedo desechar esa prueba no ponerla en mi legajo y tirarla a la basura porque yo no cargo con ninguna valga la redundancia carga de la prueba el que carga con la carga de la prueba es el fiscal esto el código también lo dice claramente el principio acusatorio impone al fiscal probar sus hipótesis fácticas pero yo no cargo con el yo no soy un investigador objetivo imparcial que todo lo que yo recoja lo voy a poner en el legajo incluso cuando me perjudique cuando me perjudique nosotros creemos que podemos desechar la prueba es decir no poner en el legajo y que nadie se entere de que pedimos esa medida de prueba pero es una discusión que se dará en el sistema norteamericano los fiscales están empezando a citar eso hay un presidente muy famoso que se llama el presidente Brady que es el que instaura la obligación del fiscal de mostrar la prueba la defensa antes del juicio los norteamericanos lo denominan Discovery y la corte norteamericana dice que esta obligación es bilateral es decir no solo el fiscal debe mostrar la prueba que tiene antes del juicio sino la defensa también pero nosotros decimos que este precedente no se aplica a nuestro caso porque como digo el código nada dice y nosotros no tenemos ninguna carrera de la prueba perfecto unas últimas dos preguntas en caso de que haya querella también se cuenta con un legajo de investigación independiente del ministerio público fiscal y por el otro lado en lo que tiene que ver con la revisión de la presión preventiva que comentas ¿se revisa únicamente por haber sido arbitraria la fijación o por acreditarse que se modificaron las condiciones o ya no es necesaria digamos por una revisión periódica de la prisión preventiva? Sí lo de la querella efectivamente es así en el caso de que haya querella habrá tres legajos el código dice que la querella también tiene que formar su legajo de investigación lo que el código prevé es que si el querellante quiere puede incorporar la prueba que él va produciendo al legajo fiscal pero es una posibilidad que tiene el querellante pero sí incluso en ese caso tendremos una investigación que corre por tres carriles diferentes es decir cada uno con su hipótesis y cada uno recopilando datos que van a apoyar sus respectivas hipótesis obviamente que uno tendría a pensar que la hipótesis fical y que ella van a ser más o menos similares y que la prueba muchas veces va a ser más o menos similar lo que me decía de la revisión de la prisión preventiva obviamente o sea lo que yo me refería con la revisión es un sistema recursivo o un sistema de revisión ante la Cámara Federal de Apelaciones pero claramente que uno por ejemplo si a mí me ponen una prisión preventiva en la audiencia de formalización que muchas veces como la audiencia de formalización cuando el imputado está detenido se hace en un plazo muy corto es decir en 24 48 horas muchas veces uno no llega a recopilar la información suficiente como para oponerse a un pedido de prisión preventiva del fiscal sobre todo en un delito muy grave un transporte de droga por ejemplo de 100 kilos yo muchas veces no llego a recopilar la información suficiente y en la audiencia de formalización consiento la prisión preventiva pero 3, 4, 5 días después cuando mi existente social ya pudo ir a la casa del imputado ya pudo ir al trabajo del imputado yo ya pude obtener registros bancarios del imputado ya pude obtener información tributaria del imputado lo que se hace en esos casos se pide una audiencia se llama audiencia de revocación o sustitución de la prisión preventiva pero es ante el mismo juez de garantías que dictó la prisión preventiva en la audiencia de formalización y en esa nueva audiencia yo voy a pedir acá voy a decir mire el señor juez de garantía yo en la primera audiencia no tenía toda esta información hoy la tengo y por lo tanto le pido que o revoque la prisión preventiva o la sustituya por ejemplo por una prisión domiciliaria porque yo ya pude averiguar que mi asistido tiene familia que mi asistido trabaja en este lugar que mi asistido tiene registros bancarios que mi asistido no sé todo lo que se nos ocurra de que aún siguiente el peligro es fuga y en ese supuesto si el juez de garantía aún a pesar de la información que yo le traigo obviamente esto se va a hacer en una audiencia donde el fiscal obviamente seguramente se opondrá y dirá que no que no le es lo suficiente si el juez de garantía dice no esto no es suficiente y confirma el mantenimiento de la prisión preventiva yo ahí de nuevo puedo decir pido revisión y eso será de nuevo revisado por la Cámara Federal de Apelaciones pero no sé si queda claro la posibilidad de solicitar la revocación o sustitución en el marco de la IPP ante el mismo juez de garantía y el pedido de revisión como un sistema recursivo donde uno después de una decisión contraria a la libertad no está asistido pide la intervención del Tribunal Superior para que revise esa detención cautelar son dos supuestos distintos perfecto sí entendí la respuesta creo que están contestadas las preguntas y no me quedó ninguna paso la palabra a Rocha está silenciado acá me preguntan hay una pregunta que dice si el legajo de la defensa se incorpora a la apelación no o sea el legajo no se incorpora el legajo nunca se va a incorporar a ningún lado eso no sé si yo no fui claro el legajo siempre lo vamos a tener nosotros y nosotros en la audiencia vamos a ir haciendo referencia a determinada prueba que vamos a ir sacando de nuestro legajo y vamos a ir diciendo el señor fulano vive en tal lugar acá tengo el informe que me hizo mi asistente social pero los legajos no se incorporan porque el juez se siente en la audiencia y nos escucha pero no va a tener nada de papel es decir los legajos los mantiene cada parte y va a ir argumentando sobre la base que va a ir sacando de ese legajo de la información que va a ir sacando de ese legajo muy bien ahora sí me escucha creo doctor Escándar le quedo enormemente agradecido en nombre propio del instituto y del colegio público de abogados de la capital federal por esta disertación que en realidad nos lleva al futuro porque usted nos está hablando de algo que nosotros no todavía podemos haber conocido leído estudiado del código el nuevo código federal pero no lo hemos ejercitado de modo que para nosotros es una enseñanza invalorable y también las críticas que usted ha señalado en algunos aspectos respecto de su funcionamiento y que puedan dar lugar el día de mañana a alguna otra modificación en pro de garantizar un procedimiento constitucional adecuado muchísimas gracias a usted muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y como les dije al principio los invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades todas vinculadas con el área de nuestro estudio gracias y buenas tardes yo dejé mi mail no sé si es escándar nicolás ahí en el chat yo para cerrar quería de nuevo agradecerle doctor por la invitación la verdad que un placer lo победito por la invitación y a a a a a a a Gracias.